Apenas se aterrizó el globo, ya estaba frente a los colosos de Menom. Una visita rápida a estos gigantes de roca, vigías de la ribera del Nilo, que me escoltarán en mi próxima parada. Voy a conocer las tumbas reales. Esas mismas que vi hace un momento desde el aire, ahora lo haré por dentro. El Valle de los Reyes fue una necrópolis pensada por los faraones de aquel entonces, sitiado en un punto de difícil acceso, con la esperanza de que sus tumbas pasaran inadvertidas a los ojos de los profanadores que saqueaban para hacerse con los tesoros que se mandaban a reunir para el largo viaje hasta el Reino de los Muertos, a diferencia de lo que ocurriera con sus antecesores que se habían hecho sepultar en pirámides. Es así que este espacio, el Valle de las Cien Puertas, se convirtió en casi un hormiguero, donde fastuosas últimas moradas fúnebres fueron excavadas para sus gobernantes. Comienzo el primer descenso, en la cave 8, perteneciente a Mereptat, uno de los sepulcros más antiguos. Esta posee todas las características arquitectónicas de la época. Un pasillo muy, muy inclinado y profundo, con decoraciones en sus muros y techos que dan acceso a la cámara funeraria amplia con varias columnas y de techos abovedados, donde en algún momento existieron cuatro sarcófagos de granito. Un sepulcro austero, pero aún así más relevante e importante que el de sus antecesores. A continuación, prosigo con la sepultura de Ramses IX, imponente en todos los sentidos. Los grabados profundos en sus muros, los colores brillantes que aún persisten, el nivel de detalle decorativo, te da todos los indicios de la importancia de la creencia en la vida después de la muerte para el pueblo egipcio. Esta visión fantástica que se describe en el libro de los muertos se ve plasmada en las salas y pasadizos. Estos textos son como una especie de guía de viajes para llegar al otro mundo. En ellos se le explica al faraón cuál era el camino que tenía que seguir y el modo de sortear los obstáculos que pudieran presentársele. De este modo, el faraón podía estar seguro de que su alma llegaría intacta al más allá para vivir eternamente. ¡Suscríbete al canal! 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 conocimiento divino de la reina faraón. Todo esto fue destruido por su hermano, el sucesor, en un intento de borrar de la memoria colectiva a la faraona. Terminan mis días en Luxor y me voy con mi mochila cargada de momentos únicos y maravillosos. Pero la aventura no termina aquí, comenzaré mi navegación por el Nilo durante los próximos tres días hacia el sur, en busca de más tesoros y grabando nuevas memorias.